Somos la radio que ves. Ocho de la mañana, un minuto esta mañana, por si nos faltara algo lluviosa, tempestuosa. 15 grados, 3, bastante alta la humedad, se queda la temperatura medio por acá. Dice que lo peor de la lluvia pasa junto con la mañana, y eso dice Jopo. Y hoy está acompañándonos Mariano Almada, que todavía nos debe salir a pescar. Sí, sí, prometo para septiembre de octubre. Ya tenemos suficiente, Romy, yo, con todo lo que nos pasa, para que además tener tanta promesa incumplida. Entre la actualidad. Diego Fernández, que es... Bueno, ya sabemos, ya ni le preguntamos. Ya ni hablemos. Se acabó el episodio. Y Almada no. No, se había prometido que nos sacaba a bailar. A bailar no, a bailar. A bailar también. También siquiera nos llevo a bailar, no tengo problema. A pescar. A bailar también. A ver qué dice Guido. ¿Dónde está Guido? Les mando un beso grande y un gran abrazo a Mariano. Te agradezco, Mariano, que estés ahí. Yo diría que vayan al archivo. Vayan al archivo a ver qué dije ayer. Estoy segura que gané. Porque ojo que con el archivo gané varias, ¿eh? No tengan miedo, ¿eh? No tengan miedo, el archivo no muerde, ¿eh? No me haría el cocorito. Vamos a ver a qué hora dije yo que jugaba el Inter Miami. Les mando un beso grande, ¿eh? Dijiste que el Inter de Miami jugaba a las 9, resulta que a las 9 era Miami. Acá es a las 10. María, vos le estás peleando a un audio ya también. No le dejá pasar una. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer fue otro día de mucha zozobra en una economía que no termina de acomodarse después de la devaluación del peso que dispuso Sergio Massa el lunes. Ayer dijo cuando FATN que el Fondo Monetario le pedía una devaluación todavía mucho más grande, que eso había tensado las negociaciones con el fondo y quedó claro, o por lo menos eso es lo que él planteó, que era una imposición del Fondo Monetario. Si eso es así, uno imagina que es independiente del resultado electoral del domingo que dejó a Javier Millet en una posición sorpresivamente muy competitiva para ser próximo presidente de los argentinos. La cuestión es que Massa lo que dijo es que a partir de ahora van a tomar medidas para estabilizar y para tratar de compensar lo que significa en términos de la inflación las subas que no están encontrando techo. O sea, va a haber un impacto muy grande en alimentos, junio y julio alimentos había crecido por debajo de la inflación promedio, pero claro, aquella inflación fue del 6%. Agosto es evidente que va a ser una inflación con dos dígitos y uno de los rubros que se va a ver muy afectado, que es muy delicado, es el tema de la carne, subió la hacienda en pie muchísimo, eso además ya está repercutiendo con subas de arriba del 30% en los mostradores de las carnicerías y hay un montón de rubros que directamente no tienen precios. Tenemos un montón de oyentes que nos llaman con las listas que les llegan con aumento del 25, 30%, 50% nos decía un oyente en el rubro de papelería, papeles, biromes, ni hablar los rubros que están directamente ligados al dólar de la importación, se frenaron las importaciones, no hay precios de electrodomésticos, repuestos de autos tampoco, la construcción se ha paralizado, todo esto además se suma evidentemente con una caída al consumo masivo porque lo que ocurre es que inmediatamente se produce la pérdida de poder adquisitivo y aquellos que pueden se estoquean, los que no, en fin. Es una situación muy caótica y muy angustiante y muy generalizada, todos los rubros, donde hables la gente, nos llamaron gente de óptica, ortodoncistas que tienen precios de insumos ligados a la inflación, cómo pasarle listas de precios a sus pacientes, bueno, donde uno mira, observa, es una situación que está totalmente patas para arriba. En ese contexto, Manza sale y dice, bueno, yo hice esto obligado por el Fondo Monetario, no me queda otra, imagínense si mi ley hace lo que quiere hacer, que es mucho más brutal que esto todavía. Bueno, y promete discutir la suma fija, bueno, se reabrirán las paritarias, ya arrancó bancarios, camioneros, aquellos gremios con mayor peso en la negociación, pidiendo una reapertura inmediata de las paritarias. Ese es el contexto en el cual ayer el dólar blue se fue a 7.80, muchos economistas lo que le reprochan a Masa es que haya hecho una devaluación como medida aislada, que lo que hace es que, digamos, con el objetivo de achicar la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos, pero la disparada de precios, si lo haces suelto, se te dispara todo de tal manera que volvés a tener inmediatamente el problema, pero un piso más arriba. Claro, el contexto político no ayuda, o sea, Javier Milay viene diciendo que no le pueden echar la culpa a él, porque total, él además haría un plan mucho más salvaje de ajuste. Lo que ha dicho es que el viernes se va a reunir con el Fondo Monetario, Patricia Urich dijo que ella también se va a reunir con el Fondo Monetario Internacional, pero claro, alguien que insiste con que va a dolarizar, claro, si lo que viene después es la dolarización total, como promete Milay, el dólar, no importa el precio que tenga, es barato, porque de hecho a 7.80 sigue estando por debajo de lo que ocurriría en caso de que Milay levante el cepo de golpe y deje que la moneda del dólar pase a ser la moneda y cierre el Banco Central como viene prometiendo. Entonces, por supuesto que no es culpa de Milay la situación actual, pero cuando se dio la otra paso, muy traumática la transición también en su momento entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, hubo un momento en el cual Alberto Fernández dijo, fíjense cómo ha pasado la inflación desde entonces, el dólar a 60 está bien, o sea, puso un techo a las expectativas el candidato que, no me acuerdo si eso fue post y ya había ganado las elecciones, creo que sí, ahí ya había ganado las elecciones, pero puso un techo. Cuando vos estás en una situación en la cual el fondo te obliga a devaluar, lo haces de esa manera en este momento y tenés enfrente un candidato que crece y que se ha generado obviamente el efecto sorpresa, lo potencia y que te dice que va a dolarizar igual, es mucho más difícil dominar las expectativas. Ese es el barco en el que está Sergio Massa, ayer lo que salió a decir es que no va a dejar el Ministerio de Economía, pase lo que pase va a seguir ahí hasta el 10 de diciembre, dijo en una tormenta, yo me quedo, dijo el Ministro de Economía, porque desde su propio espacio salieron a pedirle que reconsidere la posibilidad de dedicarse a ser candidato, porque también es una situación que en la medida que él mismo se debilita en tanto candidato frente a este escenario, crece la posibilidad de que gane Millet en primera vuelta y esto se retroalimenta. Con una Patricia Burrich que no logra, ayer fueron los tres a TN y Patricia Burrich no logra, digamos, encontrar un lugar en esa discusión entre Massa y Javier Millet, le cuesta mucho también porque además Mauricio Macri la ayuda poquísimo, no se corre para nada del escenario Mauricio Macri, que está muy lanzado a un discurso de Millet, dijo estoy harto de lo políticamente correcto, lo políticamente correcto es una mierda, habló de la motosierra de Millet, esta idea de que además Millet ha crecido, digamos, la idea de que los científicos no sirven para nada, que el CONICET no sirve para nada, que hay que hacer nada más que ciencias exactas, que la ciencia social es un desprecio total, que en definitiva todo eso lo tiene que hacer el sector privado a nadie. Y bueno, Mauricio Macri, que le encanta un poco ese discurso, va cada vez más en esa dirección, Patricia Burrich dice, bueno, no, a mí la ciencia me importa, en todo caso hagamos un poco más flexible el esquema del CONICET, bueno, en ese esquema Patricia Burrich se encuentra con un Macri que evidentemente está mucho más cómodo con el discurso de Millet y Patricia Burrich, que era la dura dentro de Juntos por el Cambio, frente al discurso del moderado que tuvo la paliza electoral, que fue Mauricio Rodríguez Larreta, queda, como dijo Millet, como la segunda marca de Millet, en el sentido de, si ella no, digamos, ella no consigue representar lo que va a representar, porque Mauricio Macri además la ayuda poquísimo, le espanta el voto moderado en todo caso, y tampoco la ayuda a considerar, a tener un perfil propio. A mí me parece que en ese escenario, bueno, la expectativa de que Millet pueda ganar en primera vuelta electoral crece, y crecen las dificultades de masa para hacer pie donde está parado, porque ese doble rol que tiene el candidato, igual uno imagina que sin estar en el Ministerio de Economía, igual siendo candidato al oficialismo tenés que hacer campaña en este terreno, no sé si es tanto peor o cambia tanto la situación, pero en todo caso, lo que tú, digamos, esa doble situación, él había dicho que era incompatible, y es evidente que en este escenario es cada vez más difícil la situación de masa de tener que ir a buscar votantes que le permitan evitar una segunda vuelta, que le permitan evitar un triunfo de Millet en primera vuelta electoral, porque la primera vuelta electoral es el 22 de octubre, la entrega de mando es el 10 de diciembre, es muy largo lo que hay por delante en este contexto de enorme inestabilidad, sobre todo si no logran dar la sensación de que el sacudón pasó y que, bueno, todos instalaron los precios, un importante escalón más arriba, pero que la cosa va a parar de subir en algún momento.